Está prohibido totalmente realizar este tipo de incendios y chaqueos y tenemos de aquí cinco años para poder realizar todo tipo de reforestación, todo tipo de revegetación, para poder recuperar toda la vegetación que estamos perdiendo. Este es un decreto que ahora han subido lo que son las penalidades, lo que son el tema de cárcel, ya están hablando de más de diez años de cárcel para las personas que se les encuentre que son culpables de realizar un incendio. Hay que hacerlas cumplir y ya habíamos instado también nosotros, que como gobierno municipal también se nos pueda dar competencias a nosotros para poder establecer y poder trabajar en normativa y no esté centralizado todo en el nivel central y que esté dentro de nuestras atribuciones poderles sancionar, poder imponer multas a estos infractores. ¿Qué zonas son las de mayor riesgo? Dentro del municipio de Tarija tenemos todo lo que es la subcentral de Lazareto, que están por ahí Pinos, está San Andrés, San Pedro del Sol, La Bella Vista, que son estas comunidades que están al lado de nuestra cordillera de Sama. Bueno, todo este tipo de catástrofes o desastres naturales, podemos llamarles, se puede ver que, se podría considerar que tiene un trasfondo, ¿no? Porque dejar que se quemen cuatro millones de hectáreas por más de dos meses no es algo normal que puede pasar o que pasa todos los días. Y ojalá que den una sanción ejemplar a estas personas infractoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!